Hoy no tenemos invitados, pero el tema que está en el tapete, el coronavirus, principalmente aquí en esta provincia de Duarte, específicamente en Villarriba, en el día de ayer tenemos las imágenes cuando las autoridades fueron a buscar a la señora que está con coronavirus positivo y se la llevaron prácticamente y literalmente a la fuerza porque ella estaba renuente, quería quedarse en su casa, que le pasaran el tratamiento en su casa. De hecho, los vecinos incluso, que eso está mal, la estaban discriminando, es obligado que se la lleven, como si fuera un extraterrestre que estuviera invadiendo Villarriba. Bueno, hubo un espectáculo de la noticia que muchos escritores famosos así lo titlan cuando se da todo este show y esos elementos agregados que están ahí alrededor de ella. Ahora, la señora hay que valorar, no vamos a repetir el nombre de la señora porque no hay un afán de hacer daño a nivel personal, no. De hecho, dentro de los protocolos se estilan que los nombres de las personas que están involucradas, que están enfermas, que dan positivo, no hay que publicitarlos. Se dan a conocer los rostros del primer caso para identificar al país cuando comienzan a surgir los casos. Pero el protocolo indica de decir paciente de edad tal, sexo tal y donde vive. Y donde vive, claro que sí. Ella reclamó por eso desde el domingo, reclamó que su imagen, que su rostro estaba en todas las redes sociales y que ella no estaba de acuerdo. Y también ya muy responsable el médico que fue allá a visitarle y que tampoco fue vestido como médico, ni cubierto ni nada, porque ella decía sentirse bien. Ahora, tenía que esperar los resultados. Ahora, a través de un acuerdo firmado desde la clínica del siglo XXI y la ley de salud pública que le permitió la autorización, entonces se retiró a su casa, pero ella no estaba en cuarentena en su casa. No, ella misma dijo a los medios de comunicación que salió a comprar una recarga. Entonces, los vecinos estaban asustados. Sí, lo hicieron muy mal. Ayer, el vociferarles cosas, el tirarle hasta piedra a la casa para que ella abriera obligado. La guardia, hubo que hacer uso de ella y así se estila en casos, porque ella ya es un riesgo para la población que estuvo en contacto con ella o sus vecinos. Es correcto el uso. Se ha cuestionado mucho en los medios de comunicación hoy que si era necesario, sí era necesario, porque ella voluntariamente no quería trasladarse. ¿Hubo deficiencia del Ministerio de Salud Pública? Sí, los hubo desde el principio, porque no había necesidad de mandarla bajo una autorización a su casa porque sabíamos que no la iba a guardar, que no iba a ser responsable, además que no iba a tener a alguien que le vigilara si iba a cumplir con lo establecido. Ahora, con un militar afuera en su casa, entonces sí podía mandarse a su casa para evitar que se siguiera contagiando. De hecho, hay comunicadores de Santiago y de la propia Villa Arriba que lo mandaron a cuarentena porque fueron por buscar primicia sin ninguna protección. Aquí en ese país, ese tema de cuarentena, ahí está tu casa, eso no funciona. Por ejemplo, el país desarrollado como Italia, que está en cuarentena... El país completo y ahí anda la policía en las calles con megáforos. La señora para salir, tiene que tener una autorización de las autoridades de salud para justificar el porqué salió. El que no la tenga, incluso se le puede hasta llevar a prisión y también trasladar ya a un lugar mucho más acondicionado. Así es. Hay un nivel de conciencia que debemos tener como todos los seres humanos cuando tenemos algún tipo de enfermedad. Y hay otros que no lo muestran. Y yo veo en esa señora, sin ánimo de hacer daño ni nada, irresponsabilidad por parte de ella también. Irresponsabilidad. Porque si ya te dieron un diagnóstico positivo, deja que las autoridades, que son las responsables, de encaminar este proceso y de curarte, porque estamos ante los ojos del mundo. El mundo entero está con esta alerta mundial que todavía la Organización Mundial de la Salud, no sé por qué no lo ha declarado pandemia, porque hace rato que ya tiene todas las condiciones de serlo. Lo considera como ya un problema mundial, más de 100 países afectados. Entonces, ella debió ponerse a disposición de una vez. Ayer, cuando la fueron a pedir, tuvieron que tumbarle la puerta para entrar. Recuerda, Raquel, que somos un país de ser mundista, donde el grado de educación en la mayoría de los dominicanos y dominicanos es bajo. Y ese es el reflejo de muchos sectores populares. Imagínate, esa señora está en esa casa. Imagínate un barrio. Es un barrio de esos... El show, y tuviste los aplausos de los vecinos. Sí, no. Fue algo... Un espectáculo. Fue algo discriminatorio y nosotros no estamos de acuerdo. No debemos llegar ahí, por Dios. Las autoridades no cumplieron con el protocolo de... Al inicio. Pero mira, ya cambiando de tema. Pero bueno, déjame apuntar y actualizar que ya no estamos hablando solo de COVID-19, el que fue detectado en diciembre del año pasado en la provincia de China, Wuhan, sino que ya ha mutado. Y hay un COVID-2 que la Organización Mundial de la Salud, en el día de ayer, lo ha identificado como COVID-SARS-2. SARS nació en el 2002, fue descubierto en el 2002 también en China, y es el síndrome agudo respiratorio, que nos da una gripe bastante fuerte, que puede complicar tu sistema respiratorio. Es más fuerte que el COVID-19. Entonces, este 2 es más fuerte. O sea, los síntomas son más agresivos. Preocupado. Pero bueno, el mismo periodo de incubación, que tú puedes durar 14 y hasta un mes para detectar... El mismo proceso de contagio. Para detectar y el mismo proceso de contagio. Así que a tomar las mismas medidas, lavarnos suficientemente las manos con jabón de coava, que resulta bien práctico, barato, fácil de encontrar en todos lados. A protegernos nosotros y a proteger a los demás. Seamos conscientes. A propósito...